Música Soy un poquito fanático de la tecnología y como de los gadgets y eso, entonces esas dos cosas juntas hacen clic y me dejaron aquí como ya enganchado en esta profesión. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Matías, la actitud está un poquitín más fuerte. Fotografía no solamente es tener una cámara buena y hacer fotos. Yo creo que fotografía es como saber capturar momentos de luz. Música Esa mezcla de la luz, esa mezcla de la composición de una imagen y tantas cosas que hay allá atrás con un buen aparato de captura logren unas imágenes como de buena calidad. Música Música El día está un poquito nublado, entonces como para que rinda el trabajo estoy utilizando un flash. Ese flash pues es una batería que nos permite trabajar pues sin estar conectados a la luz. Más caída. Música Música Esa batería va conectada con un radio a la cámara que dispara el flash para que funcione. Música Esa batería va conectada con este tipo de trabajos de moda porque alcanza como a estilizar un poquito la figura. No la pone, no la distorsiona tanto. Es como muy juicioso pues en esa tarea de mostrar un cuerpo como proporcionado pues. Música Adicionalmente como por las características del trabajo estamos conectando la cámara a un computador. y así agilizamos que el cliente pueda ir seleccionando como las fotos que van funcionando ahí como en tiempo real. Me gusta hacer fotografía de producto, me gusta hacer moda, algunas cosas de documental, como que salpico mucho en los trabajos y también aprendiendo de todo un poco y apasionado un poquito por cada uno de ellos. El tema de la iluminación y de lo que no tiene que ver con la tecnología, pues es importante saberlo. Obviamente la tecnología lo que aporta es como la inmediatez. El hecho de que puedas tomar una foto y ver exactamente qué es lo que está pasando y corregir cosas, creo que eso le ha cambiado un poquitico como el cuento de lo que es fotografía. Mi trabajo ha sido muy empírico, he aprendido como a pulso y con la experiencia como cada pasito, cada cosa va enseñándole a uno como detalles de cómo trabajar. Cuando disparas y estás viendo y decís, bueno, esta fue la foto, eso es muy chévere. Es como, qué sé yo, a veces es como meter goles de pronto, como lo que sería meter un gol o, no sé, o estar en un escenario tocando música también es algo parecido, como la sensación. Hay algo como muy interesante de estar aquí atrás del lente disparando. ¡Gracias!